Para destruir la fe hay que apuntar al corazón de la Iglesia Católica, de su vida espiritual, de su razón primera de ser, y eso se logra minando el dogma de la presencia real y sustancial y banalizando la celebración eucarística, es decir, atacando la liturgia. Bueno, junto a eso también va el ataque al sacerdocio, al celibato, todo. Es todo un conjunto, en definitiva, ¿no? Ya en 1965, estamos al final del concilio, circulaban teorías como la transsignificación y la transfinalización sobre la eucaristía. ¿Por qué? ¿Por qué decían que una forma nueva, más comprensible, de ese dogma de la transsustanciación, que en realidad la gente no lo entendía y lo que estaban haciendo era en realidad minar la fe? Porque no es lo mismo transsustanciación que transsignificación y transfinalización. Es minar la fe en la real presencia del verbo en el sacramento del altar. Del verbo hecho hombre, claro. Tuvo que salir al paso de todo esto el Papa, Pablo VI, con su encíclica Misterium Fidei. Tales teorías heréticas eran prácticamente las mismas de Lutero, pero dichas con otras palabras. Y en esta misma línea de sacralizar, de cosificar, de banalizar la eucaristía, se inserta todo este proceso de quitar la forma católica de comulgar, que es, era en la boca y sigue siéndola. Y de rodillas, porque expresa el misterio, primero de rodillas porque en definitiva es ante la presencia real, que nos arrodillamos porque es Dios. Y en la boca porque, entre otras cosas, es lo que expresa el don. No algo que yo tomo por mí mismo, sino algo que yo recibo. Y lo recibo desde arriba, abajo. Así también lo recibo en la boca, aunque no se arrodillen, pero de arriba abajo, con la boca abierta hacia arriba a los ortodoxos. Porque es el don. Y en la boca, pero también porque somos como niños. Tenemos que ser como niños para entrar en ese reino. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo? Cada vez más, a medida que se degrada la cosa, cada vez más va avanzando la comunión en la mano. Que no es ni siquiera un arqueologismo de retrotraernos a más de mil años atrás, mucho más. Sino que es algo que es el modo calvinista, ni siquiera luterano. Y eso ocurrió en todas partes. Empezó en los países, en Holanda, en esos países donde había influencia protestante. Ese abuso, yo lo he comentado una vez, siguiendo, bueno, lo mejor que hay en este tema, yo creo que es lo de Monseñor Laisen. Que él lo investigó mucho. Y entonces, en Argentina también pasó, como en otros países de América, y países latinos de Europa. Se introdujo el indulto, forzadamente, idolosamente. Y esto lo hace notar muy bien, que era obispo emérito de San Luis, Monseñor Juan Rodolfo Lais. Y se lo hizo a poblaciones católicas, que deseaban seguir comulgando como siempre. Y además, en contra de la opinión, hubo una encuesta, la mayoría de los obispos. Y demuestra, demostraba, este santo obispo, que la reintroducción de la comunión a la mano no es otra cosa que triunfo de una desobediencia. Decía desobediencia gravísima, ante todo porque se trata de la Eucaristía. Luego, porque implica la resistencia abierta a una directiva clara, explícita y sólidamente fundamentada del Papa Pablo VI. Fue contra su voluntad, totalmente contra la voluntad del Papa y de la mayoría de los obispos. También gravísima por su extensión universal y porque quienes no obedecieron, decía el obispo, no fueron sólo los fieles o sacerdotes, sino en muchos casos obispos y hasta conferencias episcopales enteras. Y gravísima porque no solamente permaneció impune, sino que obtuvo un éxito rotundo. Hoy es universal. Y gravísima, en fin, porque ha logrado que su carácter de desobediencia permaneciese oculto, haciendo que se crea, al contrario, que se estaba adoptando una propuesta venida de Roma. Nada más lejos. Por todo esto creemos poder afirmar, decía Monseñor Leysen, que la introducción y difusión por todo el mundo a la práctica de la comunión en la mano constituye la más grave desobediencia a la autoridad papal de los últimos tiempos. Pero, así, también la introducción de esa figura que no era inexistente, que es las conferencias episcopales, y que, bueno, que en todo esto se habla de derechos, ¿no? Pero nunca se habla del derecho de Dios de ser honrado, adorado, reverenciado y tratado del mejor modo posible, con santo temor y temblor. No. Así que, debemos siempre la reverencia a la divina majestad de nuestro Creador y Salvador. Incluso todos los prefectos del culto divino, el Cardenal Sara, el Cardenal Canizares, todos, querían volver, quieren volver a la comunión de rodillas en la boca, pero no pueden. Y esta es una triste realidad. Entonces, ¿cómo se pudo llegar a esto? La respuesta es obligada, porque nunca en la Iglesia se ha tolerado la difusión de errores y abusos tan ampliamente. Es decir, no hubo diques de contención, hubo parciales, pero no, no. Pero en todo, no solo la liturgia, ¿no? Irrumpieron, fueron rompiendo diques, rompiendo diques. Primero, seguramente, por cierta debilidad del Papa Pablo VI, esto que después él mismo no lo dice directamente, pero lo hace notar. Entonces, además, ¿no? La intercomunión es otro de los temas que puedan comulgar de distintas religiones cuando es el culmen. Es decir, la comunión eucarística supone una comunión eclesial. Si no hay comunidad eclesial, si no se cree en lo mismo, ni se participa en lo mismo, no puede haber comunión eucarística. O, por ejemplo, la comunión a quien está en la situación permanente de pecado mortal. Lo que dice San Pablo lo tenemos olvidado. Quien coma el pan o viva el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y decía, el exortaba, en esta primera carta de los Corintios, cuando relata la eucaristía también, examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y viva del cáliz, porque el que come y bebe sin disanir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Sobre ese tema también, que ha escrito, ha dicho mucho, fue Monseñor Schneider, Atanasio Schneider. En una entrevista decía que Cristo bajo las especies eucarísticas haya llegado a ser hoy en día el más débil, el más vulnerable, el más indefenso y deshonrado en la Iglesia, es un claro y lamentable síntoma de hasta qué punto se han deteriorado el amor y la fe plena en la eucaristía y en la encarnación. Ciertamente, decía él, la esencia del protestantismo consiste en rechazar la plena verdad de la encarnación con todas sus consecuencias. La visibilidad de la Iglesia, la vida de sacramentos, la realidad y grandeza de la presencia eucarística, las características encarnativas de la liturgia. La crisis actual de la Iglesia se manifiesta principalmente en estas dos actitudes, decía, una espiritualidad gnóstica y un naturalismo horizontal, cuya raíz está en el antropocentrismo, el cual por su parte es un rasgo típico del protestantismo. Es decir, poner al hombre en el centro y no a Dios. Bueno, vamos a deternarnos aquí para no hacerlo tan denso. Alabado sea Jesucristo. Cuando grabé el anterior audio, todavía la situación no era como la que es ahora, con respecto a la comunión en la mano, por el tema de la excusa del virus, porque ya es una imposición total, que es lo que se venía, bueno, denunciando, ¿no? Se veía, no, no es... se veía, pero ya ahora estamos en eso. Y hay mucho sufrimiento por ese tema, un abuso absoluto de poder. Entonces, hemos hecho el giro completo con respecto a la comunión de un indulto, ¿qué quiere decir eso? Un indulto es un indulto. Es decir, con toda la fuerza que tiene esa palabra. Algo que fue concedido, concedido, pues, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho, de pronto, se ha vuelto el derecho, el único derecho, además. Es decir, primero fue un indulto. Es que es todo un tema, todo este. Porque esto está reabriendo, es una división enorme en la Iglesia. Y es la Eucaristía el motivo. Y no es un motivo baladino, es un motivo menor, es el motivo. Y están usando arqueologismos diciendo que antes se comulgaba así, primero no sabe cómo se comulgaba exactamente, porque pasaron más de mil años, muchos más, en algunos casos, mil cien años, pero en otros casos, muchos más, porque estaba ya prohibido con condena, incluso de comunión, siglo VI, la comunión en la mano. Así que el mejor de los casos es mil cien. Y en la zona de Bizancio se sabe que antes de comulgar, como hacen ahora en el rito bizantino, bueno, los ortodoxos, ya los católicos, los del rito bizantino no lo hacen, pero en la boca, con la cabeza hacia arriba y con una cucharita, pero antes daban sobre un lienzo, sobre un paño. Algunos dicen que no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Era así. El mismo, un estudioso de patrología, incluso, que es Mons. Rejnaider, está diciendo lo mismo, que vengo diciendo, el famoso corporal o lienzo en la mano. Pues eso no lo quieren, lo niegan. Y se remiten a aquello que decía San Cirilo de Alejandría, pero tampoco es eso, tampoco es eso, lo demuestra también Mons. Rejnaider, pero bueno, no voy a ir ahora de nuevo a ese tema, sino simplemente a decir cómo se dio toda la vuelta completa. Pasamos de un indulto que es una concesión, una licencia, a luego meterse, poder decir, metiéndose cada vez más, hasta llegar a equipararse la gente diciendo que tiene el comulgante el mismo derecho, es decir, de recibirlo en la mano, como si fuera en la boca, que es la forma católica, repito, es en la boca y de rodillas, y luego ahora es el giro completo, ahora es la mano, directamente, ese modo calvinista, ahora es eso, es la descentralización completa de la Eucaristía. Estamos en periodos de gran confusión, cuando digo qué tiempo es este que estamos viviendo, estamos en una gran confusión, la confusión no es católica, la confusión es la nota propia de las comunidades protestantes, donde como no tiene magisterio, no tiene unicidad, entonces cada uno dice lo que se le ocurre y interpreta lo que se le ocurre en la Biblia y todo. Y por eso las divisiones y las confusiones en el protestantismo es grandísimo, son congénitas, nacen, nacen inevitablemente ese libre examen interpretativo, es decir, interpretar la Biblia según cada uno, yo opino esto, para mí es esto y a veces no escucho barbaridades y la carencia de esa autoridad apostólica. No es la Iglesia que fundó Cristo, evidentemente, pero eso es lo que está pasando con la Iglesia Católica, se está desfigurando, no es la Iglesia, yo no digo toda, estoy diciendo una gran parte de la Iglesia, desfigurada, no es lo que quiso el Señor y lo que fundó el Señor y lo que fue la Iglesia. El Papa León X en la Bula surge Domine condena esta proposición de Lutero. Lutero decía, tenemos camino abierto para enervar la autoridad de los concilios y contradecir libremente sus actas y juzgar sus decretos y confesar confiadamente lo que nos parezca verdad, ahora haya sido aprobado o lo reprobado por cualquier concilio. Lo traduzco para que se entienda. Lutero decía, nosotros estamos por encima de los concilios, no importa lo que diga el concilio ni el Papa, nosotros tenemos la libertad de interpretar lo que nos parezca que es la verdad, aunque lo hayan aprobado o aunque lo hayan reprobado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa es. Entonces, cuando se parte de esto, ¿a qué se llega? Se puede llegar solamente a la confusión, a la división. Y es así como es la forma protestante de aproximarse a la revelación, que está poniendo por encima de la verdad a la libertad. Es decir, somos libres, no importa, la verdad la determinamos nosotros. Entonces, estamos en el relativismo. Es eso. Por eso no aceptan y por eso hubo tanta resistencia hasta el día de hoy de la veritatis esplendor. Es decir, ese documento del Papa Juan Pablo II, donde está diciendo que hay actos intrínsecamente malos de por sí, no importa. Objetivamente, es decir, no es que en esta circunstancia esto que es malo puede ser bueno o puede ser tolerado. No, no. Si es malo, es malo, punto. Y el Señor es lo que nos indica. Él dice, no me iría a quitar ni una tilde, ni una iota, ni nada, ni una coma de la ley, sino que se cumpla. Al contrario, nos muestra la exigencia de la ley. Entonces, ahora nos viene a decir que no, que hay casos en que, bueno, por ejemplo, el caso famoso de la morisleticia, donde giró en torno de esos los dubias, es decir, esos cuatro cardinales de los cuales ya dos murieron sin respuesta, que pedían que al Santo Padre que les aclarara cinco puntos sobre este tema. Es decir, porque lo que hacía aparecer en esa ambigüedad del texto era que se podía dar a personas que están objetivamente en un caso de pecado grave, pecado mortal, darles los sacramentos sin que se arrepintieran, sin que sigan, siguiendo en ese estado, ¿no? Siendo contumás, siguiendo en ese estado se les podía dar. Eso es lo que se deducía de ese texto. Nunca fue respondido. O sí. De otro modo, como diciendo sí se puede. Pero eso va en contra del magisterio anterior, veritatis y esplendor lo más cercano. Entonces, esa es la forma protestante justamente de no reconocer la verdad no es lo importante, es la libertad y así se destruye ambas, se destruye la libertad y se destruye la verdad. Eso es el tema, porque eso que crea esa moral subsituacional, es decir, depende de cada situación. Por lo tanto, bueno, y eso algunos están de acuerdo en la iglesia, conferencias episcopales, porque ahora tenemos esa figura corporativa, digamos, la conferencia episcopal de un país está de acuerdo y la otra en el país no está, como el caso de Polonia, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que de hecho eso rompe la unidad de la iglesia. La iglesia es una católica apostólica y es santa además. Una santa católica apostólica pues se rompe una unidad, se rompe la iglesia. De hecho, es decir, lo sismático ya está en el embrión, en el germen, ¿no? Y por eso digo, hace prevalecer ¿qué? La subjetividad individual sobre la objetividad de lo que la iglesia ha enseñado. Lo que estoy diciendo, ¿no? Cada caso en particular. No, 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 esto está bien, esto está mal. Así pierden todos. Así que con esto destruimos también la fe verdadera. Es lo que a cada uno le parezca. Y así ¿qué estamos haciendo? Por eso digo, destruyendo la unidad estamos edificando sobre arena. Y el primer viento todo desaparece. La primera tempestad y ya estamos, las tempestades están en el, por otros motivos, por otros motivos en el mundo. fíjimos, fíjimos, la mínima tempestad del coronavirus que ha producido. Estaba poniendo de manifiesto las falencias que ya existían. Y está poniendo de manifiesto la cura hasta excesiva de la salud de las personas, la salud corporal, pero también ponen de manifiesto que esa cura, ese cuidado no está dado ni a la salud espiritual de las almas, la salvación, ni al Señor. Esos cuidados si estuvieran para la eucaristía, qué grande sería, ¿no? Bueno, aquí me detengo, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Cuando grabé el anterior audio, todavía la situación no era como la que es ahora con respecto a la comunión en la mano por el tema de la excusa del virus, porque ya es una imposición total, que era lo que se venía, bueno, denunciando, ¿no? Se veía, no, no es, se veía, pero ya ahora estamos en eso y hay mucho sufrimiento por ese tema, un abuso absoluto de poder. Entonces, hemos hecho el giro completo con respecto a la comunión de un indulto que quiere decir eso, un indulto es un indulto, es decir, con toda la fuerza que tiene esa palabra, algo, algo que fue concedido, concedido, pues, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho, de pronto se ha vuelto el derecho, el único derecho además. Es decir, primero fue un indulto. es que es todo un tema todo este porque esto está reabriendo una división enorme en la iglesia y es la Eucaristía el motivo y no es un motivo baladino, es un motivo menor, es el motivo y están usando arqueologismos diciendo que antes se comulgaba así, primero no sabe cómo se comulgaba exactamente porque pasaron más de mil años, muchos más, en algunos casos mil cien años, pero en otros casos muchos más porque estaba ya prohibido con condena, incluso descomunión, siglo VI, la comunión en la mano. Así que el mejor de los casos es mil cien. Y en la zona de Bizancio se sabe que antes de comulgar como hacen ahora en el rito bizantino, bueno, los ortodoxos, ya los católicos, los del rito bizantino no lo hacen, pero en la boca, con la cabeza hacia arriba y con una cucharita de agua, pero antes daban sobre un lienzo, sobre un paño. Algunos dicen que no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Era así. El mismo un estudioso de patrología incluso, que es Monserio Schneider está diciendo lo mismo que vengo diciendo, el famoso corporal o lienzo en la mano. Pues eso no lo quieren, lo niegan y se remiten a aquello que decía San Cirilo de Alejandría, pero tampoco es eso, tampoco es eso, lo demuestra también Monserio Schneider. Pero bueno, no voy a ir ahora de nuevo a ese tema, sino simplemente a decir cómo ¿cómo se dio todo a la vuelta completa? Pasamos de un indulto que es una concesión, una licencia, a luego meterse, poder decir, metiéndose cada vez más hasta llegar a equipararse la gente diciendo que tiene el comulgante el mismo derecho, es decir, de recibirlo en la mano, como si fuera en la boca, que es la forma católica, repito, es en la boca y de rodillas, y luego ahora es el giro completo, ahora en la mano, directamente, ese modo calvinista, ahora es eso, es la desacralización completa de la Eucaristía. Estamos en periodos de gran confusión, cuando digo ¿qué tiempo es este que estamos viviendo? Estamos en una gran confusión, la confusión no es católica, la confusión es la nota propia de las comunidades protestantes, donde como no tiene magisterio, no tiene unicidad, entonces cada uno dice lo que se le ocurre y interpreta lo que se le ocurre en la Biblia y todo. Y por eso las divisiones y las confusiones en el protestantismo es grandísimo, son congénitas, nacen, nacen inevitablemente ese libre examen interpretativo, es decir, interpretar la Biblia según cada uno, yo opino esto, para mí es esto, y a veces uno escucha barbaridades, y la carencia de esa autoridad apostólica. No es la iglesia que fundó Cristo, evidentemente, pero eso es lo que está pasando con la iglesia católica, se está desfigurando, no es la iglesia, yo no digo toda, estoy diciendo una gran parte de la iglesia, desfigurada, no es lo que quiso el Señor y lo que fundó el Señor y lo que fue la iglesia. El Papa León X en la bula, que surge Domine, condena esta proposición de Lutero, Lutero decía, tenemos camino abierto para enervar la autoridad de los concilios y contradecir libremente sus actas y juzgar sus decretos y confesar confiadamente lo que nos parezca verdad, ahora haya sido aprobado, ahora reprobado por cualquier concilio. Lo traduzco para que se entienda. Lo que Lutero decía, nosotros estamos por encima de los concilios, no importa lo que diga el concilio ni el Papa, nosotros tenemos la libertad de interpretar lo que nos parezca que es la verdad, aunque lo hayan aprobado o aunque lo hayan reprobado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa es. Entonces, cuando se parte de esto, ¿a qué se llega? Se puede llegar solamente a la confusión, a la división. Y es así como es la forma protestante de aproximarse a la revelación que está poniendo por encima de la verdad a la libertad. Es decir, somos libres, no importa, la verdad la determinamos nosotros. Entonces, estamos en el relativismo. Es eso. Por eso no aceptan y por eso hubo tanta resistencia hasta el día de hoy de la veritatis esplendor. Es decir, ese documento del Papa Juan Pablo II donde está diciendo que hay actos intrínsecamente malos de por sí, no importa. Objetivamente, es decir, no es que en esta circunstancia esto que es malo puede ser bueno o puede ser tolerado. No, no. Si es malo, es malo, punto. Y el Señor es lo que nos indica. Él dice, no viene a quitar ni una tilde, ni una iota, ni nada, ni una coma de la ley, sino que se cumpla. Al contrario, nos muestra la exigencia de la ley. Entonces, ahora nos viene a decir que no, que hay casos en que, bueno, por ejemplo, el caso famoso de la muerte de Leticia, donde giró en torno de esos los dubias, es decir, esos cuatro cardinales de los cuales ya dos murieron sin respuesta, que pedían que al Santo Padre que les aclarara cinco puntos sobre este tema, es decir, porque lo que hacía aparecer en esa ambigüedad del texto era que se podía dar a personas que están objetivamente en un caso de pecado grave, pecado mortal, darles los sacramentos sin que se arrepintieran, sin que sigan, siguiendo en ese estado, ¿no? Siendo contumás, siguiendo en ese estado, se les podía dar. Eso es lo que se deducía de ese texto, nunca fue respondido, o sí, de otro modo, como diciendo sí, se puede, pero eso va en contra del magisterio anterior, veritatis esplendor, lo más cercano. Entonces, esa es la forma protestante, justamente, de no reconocer, la verdad no es lo importante, es la libertad, y así se destruye ambas, se destruye la libertad y se destruye la verdad. Eso es el tema, porque eso que crea esa moral subsituacional, es decir, depende de cada situación. Por lo tanto, bueno, y eso, algunos están de acuerdo en la iglesia, conferencias episcopales, porque ahora tenemos esa figura corporativa, digamos, la conferencia episcopal de un país está de acuerdo y la otra en el otro país no está, como el caso de Polonia, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que de hecho, eso rompe la unidad de la iglesia. La iglesia es una católica apostólica y es santa, además. Una santa, católica apostólica, pues se rompe una unidad, se rompe la iglesia. De hecho, es decir, lo sismático ya está en el embrión, en el germen, ¿no? y por eso digo hace prevalecer ¿qué? La subjetividad individual sobre la objetividad de lo que la iglesia ha enseñado. Lo que estoy diciendo, ¿no? Cada caso en particular. No, 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 esto está bien, esto está mal. Así pierden todos. Así que con esto destruimos también la fe verdadera. Es lo que a cada uno le parezca, ¿no? Y así ¿qué estamos haciendo? Por eso digo destruyendo la unidad estamos edificando sobre arena. Y el primer viento todo desaparece. La primera tempestad y ya estamos, las tempestades están en el por otros motivos por otros motivos en el mundo fíjimos, no, la mínima tempestad del coronavirus que ha producido está poniendo de manifiesto las falencias que ya existían y está poniendo de manifiesto la cura hasta excesiva de la salud de las personas la salud corporal pero también ponen de manifiesto que esa cura ese cuidado no está dado ni a la salud espiritual de las almas la salvación ni al Señor. esos cuidados si estuvieran para la eucaristía qué grande sería, ¿no? Bueno, aquí me detengo, alabado sea Jesucristo sea por siempre bendito y alabado.